Siempre camino flexing por la street Aunque la mirada estén en mí Y ella me lo mueve con swing Para avisar, soy mi lautotón Siempre camino flexing por la street Aunque toda en la mirada estén en mí Y esa girl me tiene crazy con sus nids Yeah, no me puedo dormir Siempre camino flexing, flexing What do you text me si te hablo en el party Te mozó en la puerta de exit Don't play with me No me puedo dormir Mejor prende el track y la aurícula Tengo lápiz en la mano y me pago a contar Del hoy que se juntaron ramos y catar Así que nada de esto no va a poder salir mal Porque lo nuestro no es reality Te cuento lo que ya viví Un deleite pa' mi gente y pa' los haters no es fatality Pinque, panque, panque, pinque Marquete a tu marketing No re-no re-no re-vemos guachín Vein, vein, chile, vein, vein Te saltamos con mi cater como siempre Y esos tragos que tomé ya no me hacen na' Todo sigue dando vueltas por la ciudad, yeah Pero yo no cambié Eso dice la gente que no me conoce Yo sigo y bailé Siempre camino flexin' por la street Aunque todas en la mitad estén en mí Y esa que me tiene crazy con sus fleas Yeah, no me puedo dormir Siempre camino flexin', flexin' What do you text me? Si te hablé en el party, te mozé la puerta de exit Don't play with me No me puedo dormir Uh, no me puedo dormir No, acostado llena, mano los mira No, pa' contar lo primero hay que vivirlo Ya tenía foco adentro, solo faltaba escupirlo Voy chill, no entro en los beef Nunca vi hace falso, me lo dijo Dick Oh, Dick, oh, he transguit Y ya nadie me controla y se arranque ese chick Como si nada Entro, escribo, grabo y salgo así Como si nada Capaz que en eso sale un hit Como si nada Entro, escribo, grabo y salgo así Como si nada Y sigo chillin', ¿por qué? Siempre camino flexin' por la street Aunque todas en la mitad estén en mí Y esa que me tiene crazy con sus fleas Yeah, no me puedo dormir Siempre camino flexin', flexin' What do you text me? Si te hablé en el party, te mostré la puerta de exit No, play with me No me puedo dormir 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 No me puedo dormir